El 20 de noviembre se conmemora en Argentina el Día de la Soberanía Nacional por el aniversario de la Batalla de la Vuelta Obligado de 1845. Fue un episodio fundamental en la historia del país y es símbolo de la lucha por consolidar y hacer respetar la soberanía de las nuevas repúblicas. En Argentina, en esa época, se vivía un contexto político muy complejo y con fuertes divisiones internas. En paralelo, las potencias europeas de Francia e Inglaterra querían establecer relaciones comerciales directas con algunas provincias y navegar libremente por los ríos internos sin reconocer a las autoridades nacionales. Y en 1845 aprovecharon un conflicto con Uruguay para ingresar por el Paraná. Pero en una curva de este río, la famosa Vuelta Obligado, a 160 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, las tropas argentinas prepararon la resistencia. Cruzaron cadenas a lo largo del río, instalaron cañones de guerra y embarcaciones con explosivos. Pero todo esto no fue suficiente y las flotas de Inglaterra y Francia lograron pasar el bloqueo e ingresaron igual a los ríos interiores. Fue una derrota militar, sí, pero no política. Porque cuando las flotas europeas llegaron a los puertos provinciales, estos no aceptaron comercializar con ellos y muchos los atacaron. En el 2010, la Batalla de la Vuelta de Obligado se promovió como feriado nacional y se convirtió en símbolo de unión y resistencia contra fuerzas extranjeras y defensa de la soberanía nacional.